La selección Colombia de tiro con arco disputará mañana la medalla de oro del arco compuesto equipos en femenino en el Mundial de Antalya Turquía. Sara López Alejandra Usquiano y Aura María Bravo vencieron a Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña para instalarse en la disputa del oro mundial frente a la delegación de Holanda. El técnico José Pekerman presentó la lista de 27 jugadores que afrontarán los partidos con Chile y Paraguay al cierre de las eliminatorias. La única novedad en la convocatoria fue la del llamado de Carlos Darwin Quintero. Colombia jugará el próximo viernes con Chile en Barranquilla a las 4 de la tarde. El domingo a las 9 de la mañana se correrá la quinta edición de la media maratón de la Ceja del Tambó. Al municipio de Oriente Cuna de atletas antioqueños comenzaron a llegar los atletas extranjeros. El primero en hacerlo es el kenyata Roger Ojev Yesetva, quien correrá por primera vez en Colombia. Desde mañana se correrá la segunda válida del Rally Cross Country Colombiano. La válida saldrá desde Santa Fe de Antioquia y rodará entre los imponentes paisajes del occidente antioqueño. El Rally Cross Country Colombiano sirve de preparación para los pilotos que buscarán participar en el Rally Dakar 2014. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!